Una en punto de la mañana en la República Argentina, chicos, aquí estamos, mirá, mirá. Una de la mañana en todo el país, completamente en vivo, estamos transmitiendo, estamos generando este programa para vos, en la pantalla de Canal 26. 28.9 la temperatura, Teo, ¿qué hiciste hoy? ¿Disfrutaste el día? ¿Disfrutaste el veranito? Hoy no me pude mover, H. Con el calor que hacía, lo único que hice, ahora traje a mi perra a la casa que la tenía lejos. Ahora, volví a vivir, básicamente, con Mila cerquita, pero la saqué a pasear, di una vuelta a manzana y volví como si hubiera estado corriendo una maratón con el calor que hacía. Perdóname, 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 perdóname. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la mascota? Mila, como una milanesa, pero sin Nesa. Oíme, escúchame, llamó la asociación de guionistas que le estás robando el trabajo, pero los chistes son muy buenos, dicen. Oíme. Gracias, H. Oíme. Esperá el reconocimiento en algún momento. Mila, ¿Mila es una perrita? Mila es una perra. ¿Cómo es? Es recontra común. O sea, es la típica perra callejera, estatura mediana, pelo medio rubiecito. ¿Querés que te muestre una foto? Dale, dale, era lo que estaba soñando. A ver si tengo alguna disposición y la ponemos en la cámara. Escúchame, oíme. Y es una perrita chiquita, grande, medio. ¿Mediste que hay perros que son perros dóciles? Que es un placer tener un perro dócil en tu casa. Y hay perros que son tremendamente molestos, que están ladrando todo el día, que le ladran a la visita, que ladran a la puerta. No, Mila es lo más tranquilo del mundo. Mirá, te voy a mostrar una foto que refleja a Mila. Vos me decís si se ve en pantalla. Bueno, dale, te voy a mirar entonces. A ver. ¿Estamos bien? Sí, acércate. A ver, a ver, a ver. Ah, mirá qué sweet. Es hermosa. Qué divina. Es hermosa. Escúchame. Me encanta, querido. Un amor. Un amor. Minucci. Qué lindo, bueno. Pero bueno, la saqué a pasear, te contaba. Dimos una vuelta a manzana y volví como si hubiera estado caminando durante dos horas porque el calor que hace. Salías a una vereda que no tenía un poquito de sombra y te morías. Qué poco aguanto. Yo salí a trotar, hice ejercicio. No, ¿en serio? Me corté el pelo, salí, comí fruta, hice de todo, querido. Ah, chiste, estás intratable igual, en tu mejor momento. Soy más joven que vos al final, querido. No, no, no. Yo lo que pasa es que igual tengo un problema y es que sudo mucho. O sea, a mí me agarra el calor y empiezo a sudar a cataratas y la paso mal con el calor. De hecho, estuve. O sea, el calor me gusta al aire libre, tomando sol en la pileta, pero adentro de mi casa me gusta el frío, aire acondicionado, el estirador, tranquilo, relajado. Che, quiero saludar a los amigos de Ecus San Justo por la ropa de hoy. Hoy tengo como una mezcla. Saco de Ecus. Hoy lo armé yo, ¿viste? Porque es un saco medio... Hiciste medio una mezcleta. Sí, corbatita, camisita y después tengo los pantalones de bros. Gracias, bros, por los pantalones que son unos jeans medio achupinados que están muy copados para el calor, ¿viste? Ahora que te toma esa cámara, H, decime quién fue el que te cortó el pelo porque está increíble de perfil, ¿eh? Te digo, me olvidé el nombre porque mi coafer oficial, que es Mauro Barrios, a quien le mando un beso, tiene coronavirus. En serio. O sea, está aislado con su mujer en la casa, por lo tanto no lo pude ver. Le mandamos un abrazo grande. Hoy me metí en una peluquería de barrio, pero fui de kamikaze, viste que te puede salir bien, te puede salir mal eso. Impecable te salió. Me metí en una peluquería de barrio, lo único que le dije al flaco fue, mirá, saqué el teléfono y le dije, este corté, que era mío, una foto mía del año pasado, le digo, haceme esto. Y a medida que iba cortando lo iba mirando yo por el vidrio, viste, por el espejo. Y tuvo sentido, viste que los peluqueros hay que construir como una identidad, como una confianza, ¿tuvo sentido de pertenencia con tu hopo? Sí, sí, lo primero que le dije, el hopo lo tenemos que dejar, lo podés recortar, pero tiene que seguir viéndose. Entendió perfecto y la verdad me encantó como me cortó, te digo, ¿eh? Increíble, H. Me encantó, me encantó. Che, ¿saben que hoy se están cumpliendo 30 años? Escuchen esto, ahora te lo vamos a contar en efeméride, pero hoy se cumplen 30 años del estreno de IT, la película, que en realidad no fue película al principio, fue una miniserie en Estados Unidos. No sabía eso. Mirá, yo te cuento la historia porque soy fan. Primero es una novela de Stephen King. Sí, eso sí. Que es la historia del payaso Pennywise en Derry, este payaso que de alguna manera representa el miedo de los chicos, ¿no? Bueno, se estrena la miniserie, que lo estrena la cadena ABC, justamente hace 30 años, un día como hoy, hace 30 años estrenaba la primera parte, se emitió en dos días, tuvo picos de rating, tanta audiencia tuvo que los productores decidieron unir las dos partes de la miniserie y transformarla en una peli que después se comercializó en VHS. Mirá, terminaron haciendo la película con los dos capítulos. Exacto, por eso dura como cuatro horas la película. Claro. Porque son dos capítulos de una miniserie y nunca se estrenó en cine. Siempre se estrenó directamente en VHS. ¿Se acuerdan de los VHS? ¿Vos te acuerdas de los VHS? Sí, por supuesto. Bueno, fue furor. Hoy se están cumpliendo 30 años. Por eso hoy te preguntamos a propósito de IT, la película de terror. Yo hoy subí una escena a mi Instagram, arroa híctorlocutorok, que es la escena que vamos a compartir en un rato de El barquito de George y la alcantarilla y el payaso. Me muere de miedo. Para mí fue la escena de terror más fuerte de mi vida. No tiene sangre, no tiene efectos especiales, no tiene golpes de efectos de sonido, pero esa escena me dio mucho miedo. Igual sí, H. Cuando aparece, cuando surge, emerge de la alcantarilla, hay como un tim. Sí, pero no es un zoom. No, no, no. Es una campanita, no es nada. Sí, muy sutil. Yo durante muchos años no pasaba por el lado de las alcantarillas porque tenía miedo que me saliera el payaso. Te lo juro, ¿eh? Te entiendo, te entiendo completamente. A mí también me dio mucho miedo, si bien recuerdo la película de ella, de hecho hay videos, no sé si tuviste alguna vez la oportunidad de ver los videos en parodia de la película IT que se hacen, pero más allá de eso, la nueva edición de IT con esos super efectos, ¿la viste? No me gustó. ¿No te gustó? Porque yo capaz que soy viejo o eterno, como yo vi la de Tim Curry, la interpretación de ese actor, la de nuevo no me gustó, me daba más miedo el payaso medio grotesco, el de ahora tenía mucho efecto. Claro, como que te daba más miedo lo medio bizarro del asunto que esta cuestión tan elaborada. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cuál es la película de terror? No solamente hablamos de IT, de cualquier película de terror que hayas visto en tu vida, pero la iniciativa de hoy es elegir una. Mira, ¿cuál es la película de terror que más noches te dejó sin dormir? ¿Cuál es la película de terror que veías de chico o de chica tapado con la frazada? Yo era, era mucho del ritual del sillón, la peli y tapado con la frazada hasta acá. Ay, no, 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 la parte terrible no quería mirar porque después me quedaba traumado. Yo te voy a elegir IT, pero si no fuera IT, la película que más me traumó fue la, bueno, acá están nombrando el exorcista que también me traumó el exorcista. Mensa el exorcista, ¿eh? Sí, pero a mí no me traumó la parte de la cama y del vómito y del girar el cuello. No, no. Me traumó una parte que baja la escalera como una araña. Linda Blair con... Eso no se puede creer. Esa parte me traumó, pero la otra que me volvió loco, que me mató de miedo, las pesadillas en la calle Elm o las pesadillas de Freddy, la uno. Esa es tremenda H porque está en el sueño, loco. Entonces, tipo, no se puede... Hay un nivel de terror alucinante. Esta parte me daba miedo. Cuando entraba Freddy, que era medio canchero Freddy, ¿viste? Sí, pero... Estaba con un busito, con el sombrerito, todo el quemado, y hacía esta. Cuando hacía con las manos de tijera y raspaba las paredes, ¿viste? La escena donde hay una flaca bañándose, en una bañadera con espuma, y del medio de la espuma sale la mano. ¿Sabés la cantidad de años que yo no me bañé por esa escena? No, mentira, estoy metiendo. No, pero ¿sabés la cantidad de veces que me dio miedo? No, mentira, se cursa. Me dio tanto miedo que decía, no, pará, no me llenes la bañadera, porque puede aparecer Freddy. Era chico, ¿no? Tenía 8, 9 años. ¿Cuál fue la tuya? Yo creo que tengo dos. En primer lugar, la llamada. No sé si la viste. Sí, la que sale del aljibe. La que sale del aljibe, que le decía 7 días, que lo llamaba por teléfono. Esa era muy chico, yo no tenía más de 10 años. Samara era la monja. Samara, exactamente. Yo no tenía más de 10 años. Y aparte, ¿viste qué? Cuando vos estás en la primaria y hay como una suerte de pijama party con tus amigos, es medio un ritual la película de miedo. Sí, claro, obvio. Y todos mis amigos, que aparte se querían hacer los cheroncas, ¿viste? Como que no les daba miedo. Yo me... Hasta las patas. Sí, olvidate. No, no, no. La llamada me daba mucho miedo y después hubo muchas secuelas, pero el juego del miedo 1, creo, también me daba mucho miedo. ¿Cómo se llamaba? El Jigzo, ese en el triciclo. ¿Jigzo era? ¿Cómo era? Sí, Jigzo. 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 El muñequito que venía en el triciclo me daba un miedo a mí, esa carita. Pero aparte de esa H, aparte de dar miedo, también tenía un nivel de tortura y violencia que era terrible. Era terrible. Vos sabés que yo en una fiesta de disfraces que me invitaron más o menos para la época del estreno de Juego del Miedo 1, me disfracé de Jigzo. No, en serio. Sí. ¿Fuiste con un triciclo? Escuchá, porque casi termino internado. Porque la careta era igual. La careta me la había hecho un amigo que hacía efectos especiales con papel maché, la había armado. Era igual la careta. Era un smoking. Podría estar como estoy vestido ahora, pero en lugar de con corbata, con un moño. Ok. Y la cabeza esa. Pero claro, yo no había contado con que mi cuerpo no entraba en un triciclo normal. O sea, cuando me subo al triciclo, quise hacerme el canchero. Hay video, decime que hay video. Escuchá, hay un mosquito acá que me está volviendo loco. No puedo seguir hasta que... Ah, esta se fue. Ahora, oíme, en el momento en el que entro a la fiesta, entro y digo, bueno, voy a hacer el boom del evento, entro con el triciclo. Esto fue en Vicente López. Escuchá, una calle que era embajada. Bien, en el bajo Vicente López. En el bajo Vicente López. Un par de amigos me dicen, te tiramos nosotros, Héctor. No. Me subo al triciclo. Escuchá lo que me pasó. Me subo al triciclo, que ya había quedado como medio trabado, medio justo estaba. Me dicen, digo, no puedo pedalear. No me da el tiro de piernas para pedalear. No podía porque me chocaba con el manubrio. Me dicen, no, no pedales. ¿Qué es vos que déjalo libre y te empujamos nosotros? Bueno, me empujan de mitad de cuadra con el triciclo. Hice 200 metros, se me dio vuelta el triciclo, di un par de vueltas así, aparecí desparramado. No, no, me rompí todo. ¿Cuánto alcohol en sangre tenía el señor H en esa noche? Opinen en Instagram, facherito. No, nada, nada. Era un tonto, me quise hacer gracioso. Pero lo que me pasó fue que me rompí toda la... Se me rasparon todas las rodillas. Y claro, después me veían en la fiesta con el pantalón todo roto y sangrando. Y me decían, che, qué buenos los efectos, estás recontracaracterizado. No, me rompí todo, le decía. Me rompí todo, nunca más. Bueno, ¿cuál es? Bueno, tuviste ahí alguna excusa para comenzar alguna charla con alguien. No, la pasé re mal. ¿Cuál fue la película de terror que más miedo te dio? Arroba Canal 26. La masacre de Texas, dicen acá. También. La masacre de Texas, la de la motosierra, ¿no? Sí, la de la motosierra. Hay una escena, no sé si es de la primera de la masacre de Texas, porque entiendo que hubo varias. Hay una escena que se sube en el auto intentando escapar y está atrás el loco con la motosierra. Uy, sí, que los... Pánico. Viste que corren rápido los monstruos. Los personajes de las películas corren lento. Pero los asesinos, los monstruos corren rapidísimo. Che, vamos a Instagram en un rato. Un tutorial, che. Para meternos con esto. A ver qué dicen en arroba Canal 26. Ya te podés meter en esta foto. Ahí está Carolina Haldeman. Seguí la caro, arroba Carolina Haldeman con doble N. Seguime a mí, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguilo a Teo, arroba Teo y en bajo Betoni. Dale un like a esta foto en el Instagram del canal, arroba Canal 26, arroba Canal 26. Y después comentanos, ¿cuál es la película de terror que más miedo te dio en tu vida? Queremos leerte, queremos que nos cuentes todo. ¿Por qué te hagas miedo? ¿Cómo viste la película? Si sos medio masoquista y la viste cual...